Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. José Luis, vamos, José Luis. Vamos. Yo la vi en la casa. Ah, y también van a encargar, porque hay otras cámaras. ¡El Luba! O ese es para tirar. ¡El Luba lo va duro! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! ¡Bravo! Los que no me quedan acá, esperan a su capitán para las fotos oficiales. Capitán acá. ¡Ey! ¡Ey, muchachos! Se forman aquí, esperan a su capitán para las fotos oficiales. ¡Ey! ¿Cuánto es amor? Yo quiero saber de 5 pesos. 5 pesos. ¿Ya tú lo quieres? Toma, para que no cojas todo. Toma, para que no cojas todo. Ahora me puse a coger sol. Mira para acá. ¿Para que no cojas todo? Que se me va poniendo para atrás. Ahí. Mira Luba, además es chiquita. Si yo tuviera otras cámaras, ¡Tú atonríes! ¡Vamos! Moni. Daniel. Isaías. Isaías. ¡Bien ese partido! ¡Bien ese partido! ¿Usted me llamó a mí? Si yo tuviera que... Si, ¿cómo? Agarra, mamita. ¿Usted no trajiste nada de dinero? Yo pensaba que me había traído, pero... pero es que... le dije la tarjeta. Pero no con tarjeta, para ir para allí a comprar. No traje nada. Creo que es 10 pesos por una paleta. A ver si dos 10 pesos para dos paletas. ¿Verdad? No. ¡No! 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 Ay, qué calor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sopita! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos, Iberamén! ¡Buena! ¡Vamos, Iberamén! ¡Sopa! ¡Sí, se fue para ahora! ¡Vamos, Iberamén! ¡Guanda! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Eh, me mantengo ahí! ¡Sopa ahí! ¡Eh! ¡Tirodí! 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 ¡Vamos, Iberamén! ¡Vamos, Iberamén! ¡Vamos, Iberamén! ¡Ren reasonably, ven! ¡Oh, no! ¡Vamos, Iberamén! ¡Vamos, Iberamén! ¡Que buena cosa! ¡Vamos, Iberamén! ¡Vamos, Iberamén! ¡Ya aguántalo! que casi no va a funcionar, lo dié. Por ahí estamos. ¡No, no, no! ¡Ale, ponla, ponla! ¡Ale, ponla, ponla! ¡No, yo lo dije a él que se quedaría! ¡Vamos, no, no, no! ¡Ale, que el hospital no habla! ¡No le puede hacer que más cubana que él! ¡Eh! ¡Vale, Pabilo! ¡Fuera y ve, Miguel Amé! ¡Vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos. ¡Vamos a irnos, vamos a irnos! ¡Vamos, vamos a irnos! ¡Vamos, vamos a irnos! ¡Vamos, vamos a irnos! ¡Vie, José Luis! ¡Vamos, opa! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! 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 Gracias. Tranquilo. Por eso te lo pregunté. ¡Sí! ¡¿Está bien? ¡Sí! ¡Oh! ¡Que se quede! ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¡Sí! ¡Nos hay gente! ¡Si! ¡Por qué! ¡Buenos votos! 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 ¡Buenos votos!